La gauchita está en el aire, un sueño largamente acariciado por la comunidad de Corzuela, provincia del Chaco, República Argentina. La importancia de la radio comunitaria viene a quebrar el aislamiento geográfico de la región, para convertirse en la voz de los que no la tienen. En la voz de la familia, de los niños, la gauchita será sin dudas un punto de encuentro en el horizonte de los jóvenes que sueñan y en nuestros mayores como sostén emocional en las comunidades del mundo. Bienvenida al mundo de las comunicaciones, FM 87.9 MHz. Bienvenida al universo de la palabra y las vivencias cotidianas. Bienvenida seas gauchita para ser la radio por donde pasa la vida.